¡Viva! 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 Ha llegado el gran momento. Pido a la directora del CEIP Gumersindo Azcárate que se una a nosotros en el escenario para recibir el Premio Princesa de Girona Escuela del Año. Para nosotros, un colegio pequeño, ser hoy protagonistas en este acto supone mucho. Es dar visibilidad a nuestro mundo de colores. Un centro de gran diversidad, cultural, social y religiosa. Reflejo de nuestra sociedad y donde se demuestra que si todos trabajamos juntos con un objetivo común, podemos ser ejemplo de convivencia. Los verdaderos protagonistas de esta historia de éxito, vosotros, los alumnos y las alumnas que están creciendo, estáis creciendo en un ambiente educativo extraordinario. Bueno, tenéis mucha suerte. Aprovechadlo. Os estáis educando en todo aquello que va a convertiros en ciudadanos preparados, respetuosos y responsables. El jurado de expertos que falló el premio este año, algunos de ellos nos acompañan hoy, destacó del Gumersindo Azcárate el uso humanístico que hacéis de la tecnología para un propósito. El valor de la convivencia que habéis sido capaces de generar entre todos vosotros, que os lleváis estupendamente bien, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias!